Cambiando de informaciones, desde hoy la Patrulla de Caminos de la Florida está en las calles con más agresividad que nunca. ¿Con qué fin? Se lo diremos a continuación. Atención conductores, antes de tomar el control de su vehículo, vístase de paciencia. Si es que no desea ser multado, ya que la Patrulla de Caminos de la Florida estará a la casa a lo largo y ancho de las carreteras de la Florida Central, donde desde hoy implementarán medidas enérgicas. Esto lo haremos desde hoy hasta finales de este mes. Enforzaremos la ley en contra de aquellos conductores que manejen de forma agresiva. La Patrulla de Caminos estará buscando conductores que conducen demasiado cerca a otro vehículo o que hacen cambios de carriles erráticos, además de conducir muy por encima del límite de la velocidad. El 88% de los accidentes que investigamos son a causa de alguna acción irresponsable por parte de los conductores, así como cambiar carriles de forma agresiva, entre otros. Según las autoridades, el 12% de los accidentes de tránsito son el resultado de efectos en los vehículos, malas condiciones en las carreteras o las inclemencias del tiempo. Los conductores tienen que manejar más despacio, incrementar la distancia entre autos, asegurarse de activar los señalamientos cuando vayan a cambiar de carril. Básicamente, traten de manejar a la defensiva. Las autoridades indican que la mayoría de los accidentes automovilísticos a los que responden pudieron haber sido evitados si tan solo el conductor hubiese sido un poco más paciente. En Tampana, Tali Pérez, Noticias Univision, Florida Central.